Daniel Huerta, sommelier titular de Casa Madero, impartió la cata para principiantes en el marco del Festival del Vino en Oaxaca. Durante su participación, señaló que el vino tiene entre seis a siete años en darse a conocer en México, por lo que la cultura de esta bebida es reciente. El objetivo de estas ferias es la de acercar a las personas a la cultura del vino con actividades más cotidianas, amenas, agradables y dinámicas, para entender la producción, venta y consumo del mismo. Aquellos que no saben nada de vinos se sorprenden en sus primeros acercamientos, porque les tocas el corazón, señaló, ya que durante la cata realizada, cada etiqueta se tiene que sentir con los ojos cerrados a fin de disfrutar sin prejuicios de esta bebida. Bueno, lo que yo les pido es que sonará muy curse, pero que depositen su confianza en mí, que lo que yo les voy a comentar, lo que yo les voy a platicar, a enseñar, pues no es nada del otro mundo, no es nada falso, es algo con lo cual se van a encontrar en cada visita a cualquier festival de México y nada más la dinámica que viste fue cubrirle los ojos a cada persona con un antipaz para que se olvide de todo y se meta en la copa de vino que tiene servida, en nariz, en gusto y todas las sensaciones que te puede provocar. Todos tenemos esa sensibilidad, solo es un poquito dejarnos guiar o dejarnos llevar por la persona que nos está guiando. Dijo que para la edición de este festival mejoraron varias cosas, desde el lugar, la planificación y la asistencia de las personas. Puntualizó que el vino mexicano está pensado para los mexicanos, para la gastronomía, los insectos comestibles, los moles, las carnes, el tazajo y demás. En el caso de Oaxaca, se cuenta con la cultura del mezcal, sin embargo, no se trata de combatirlo con el vino, sino todo lo contrario, que los productos se empiecen a apreciar porque cada uno tiene su momento final y son. El vino, nosotros normalmente lo relacionamos con algo que no tiene un carácter dulce, el que un vino no sea dulce no te obliga a que no te guste, a que lo deseches, a que le digas que no, todos los vinos tienen una gran sorpresa dentro de ellos y vale la pena darles una oportunidad para probar todos los diferentes estilos que podemos producir en México y en el mundo. Entonces, pues vengan a estos festivales, abrimos bostellas con costos bajos, con costos altos, eso no nos importa, nos importa que aprendan, que conozcan y que empiecen cada vez más a consumir un producto que es bueno para la salud y que gusta bastante a las personas. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.